2008, cálmate vampira, cálmate. Ese litro de leche que en el 2008, que en el 2008, cálmate vampira, cálmate, cálmate vampira. Ese decreto, ese decreto que en el 2008 sacaron ustedes. Por favor, diputado, regresen a su asiento. Por favor, diputado, eso es una dama. ¡No te metas con la mujer! ¡Respeta a la mujer! ¡No se metan! ¡Respeta a la mujer! ¡No vacino, vacino! ¡Respeta a la mujer! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¿Quién está? Ah, aquí está. ? Ah, aquí está. Un momentito, diputado Rafael. Por favor, las diputadas y diputados, ocupen sus curules. Seguimos entonces a la espera que se normalice la situación dentro del hemiciclo del Palacio Federal Legislativo Para continuar con esta sesión ordinaria del día martes Nuevamente el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional ha sido un llamado a los diputados a ocupar sus curules Ya hay unos 60 años, sin embargo hay unos que mantienen de pie Vamos entonces a continuar con esta sesión ordinaria de la Asamblea Nacional Lamentablemente duele Miren señores Esta realidad que nosotros estamos viviendo hoy Donde el presidente de la república viene a esta Asamblea Nacional A pretender que se le apruebe un decreto de emergencia económica Nosotros no podemos aprobarlo Y no podemos aprobarlo por una sencilla razón 24 horas después que aquí se aprobó Se suscribió un documento dentro del diálogo El presidente de la república lo incumple El presidente de la república pretende Violar el estómago de los venezolanos con otro decreto de emergencia más Miren señores Esto es una guerra del bien contra el mal Ahí está el mal Nicolás Maduro, los representantes de la crisis, sus diputados Esa sala constitucional que la convirtieron en una casa de citas Con profesionales de la prostitución de la justicia Allí está el mal El bien está aquí con el 80% de venezolanos que quieren un cambio Y nosotros vamos a seguir al lado de ese pueblo Nosotros seguimos con los buenos Y vamos a estar con los buenos Allá ustedes que están de salida Buenas tardes Gracias Gracias diputado Buzmán Cerrado el debate Los diputados Y diputados Los diputados Agradecemos A las diputadas Y diputados Por favor regresar al curul para proceder A someter a votación la propuesta de moción A las diputadas Sí, vemos como en estos momentos por segunda vez en el día hay un altercado entre varios diputados de la Asamblea Nacional en este caso las protagonistas son las diputadas mujeres vemos entonces como hay diputadas de ambos bandos muy cerca de la tribuna de oradores de todo lo que es el presidio nuevamente el segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional hace un llamado para mantener el orden y poder votar el acuerdo sobre este prórroga del decreto de emergencia de Colón con poco siguen algunas diputadas todavía levantadas entre ellas vemos a María Albert Barrios, Honora Delgado, Dinora Figuera estamos de alguna u otra manera viendo como hay una disputa entre diputadas mujeres justo en este momento en el hemiciclo se sigue votando para ver un poco y continuar con esta sesión ordinaria de la Asamblea Nacional segundo altercado que se presenta en esta jornada del día de hoy, martes poco vemos cuál es el ambiente en la plenaria en lo que es este hemiciclo del Palacio Federal Legislativo todavía algunos diputados se mantienen de pie y muy pocos están ocupando su curula vamos a escuchar cómo continúa esta sesión ordinaria por favor agradecemos a los diputados y diputadas ocupar sus curules para continuar con la sesión si vemos como en este momento la diputada Tania Díaz se prepara para ejercer un derecho a réplica mientras algunos diputados todavía se mantienen de pie en lo que es el hemiciclo un poco confusión es lo que se vive precisamente es el ambiente que se vive acá en el hemiciclo por favor agradecemos a los diputados y diputadas ocupar sus curules para continuar con la sesión esfuerzos de la directiva por mantener el orden y continuar con la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional la diputada Tania Díaz se retornó a su curula en los puntos del día vamos a concluir esta sesión necesitamos que ocupen sus curules esperando que el orden se restablezca en lo que es el hemiciclo para continuar con lo que es la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional un poco esperando a que la diputada Tania Díaz ejerza su derecho a réplica vamos a escuchar yo quisiera presidente que me escucharan los colegas parlamentarios si usted puede por favor esperar a que se normalice la situación para yo poder hablar diputada Tania por favor ejérzalo bueno muchas gracias presidente lamentamos tener que tomar la palabra para repudiar el comportamiento deleznable de ese diputado que si no es porque se para allí a ofender mujeres nadie sabría cómo se llama porque no tiene argumentos para defenderlo yo de verdad no voy a ponerme al nivel de ese diputado no voy a empezar con insultos solamente voy a responder a lo que significa esa actitud en un momento como este estamos en un momento en el que estamos marcando historia porque se ha sentado la oposición y la revolución venezolana en una mesa de diálogo se han dado pasos importantes el día de hoy en la Asamblea Nacional y sabemos que la actitud como la de ese lamentable ser humano que dice ser diputado no solamente entorpecen el diálogo sino que dejan al descubierto una fracción, una parte de la oposición venezolana que tiene una manera de pensar que no está a tono con lo que piensa el país con lo que quiere el país ha dejado al descubierto lo peor de un sector político que se empeña en mantener el país en su sobra que se empeña en llevar al país al despeñadero ese diputado habló de una crisis como si no supieran los venezolanos que esa misma oposición radical y desquiciada paralizó petróleos de Venezuela atentó contra su propia empresa porque quería tomar el poder político en el país quien habló en la voz de Rafael Guzmán es ese sector de la oposición que pretende asfixiar al pueblo venezolano a costa de la guerra económica solamente por la obsesión de tomar el poder político nosotros lo repudiamos y decimos hoy con el orgullo de estas mujeres venezolanas que me acompañan que no van a pasar aquí va a triunfar la racionalidad aquí va a triunfar la política la democracia y el futuro de la patria muchas gracias ejercido el derecho a réplica sometemos a la consideración de los ciudadanos diputados y diputadas la moción de desaprobación del decreto número dos mil quinientos cuarenta y ocho consignado en secretaría y leído por el diputado Luis Emilio Rondón los que estén de acuerdo con aprobarlo indicarlo con la señal de costumbre aprobado se termina la sesión y se convoca para mañana miércoles a las dos treinta de la tarde a la sesión sí ha culminado la sesión coordinaria de la asamblea nacional precisamente una sesión un poco caldeada donde hubo una disputa en dos oportunidades entre diputados entre las dos bancadas vamos a intentar acercarnos a la bancada del gran pueblo patrótico el diputado Eter Rodríguez un poco para que nos dé su opinión sobre lo que aquí precisamente ocurrió vamos a intentar acercarnos a él un poco para que nos dé su opinión en estos momentos no quiere declarar sin embargo nosotros todavía mantenemos un poco ver qué diputado del gran pueblo patrótico nos quiere comentar precisamente a mi lado tengo la diputada Tania Díaz quien también de alguna u otra manera rechaza y asegura que no va a haber más declaraciones por parte de la bancada del gran pueblo patrótico vemos con